Yo quiero que Neto, después que se lo comió aquí, que en Facebook se lo comieron, que en Instagram le dijeron a Neto de todo. Yo quiero ver cuál es la respuesta de él, ahora que el alfa, el jefe, va a grabar una canción con Chivitaki. No, no, con Tecachi. De Chiquitaki. Habla ahora, Neto. ¿Por qué tú quieres que yo diga? No, tú te comieras. No, pero tú no me dejas hablar, pero ¿y qué tú quieres que yo diga? ¿Tú te comieras Tecachi aquí en este programa? ¿Y? ¿Va a grabar con el alfa? ¿Y? ¿Está bien que el alfa graba con la gente en Chivito? ¿Y entonces? Espérate, espérate. ¿Y qué tiene que ver eso con una cosa o con la otra? Eso es música. Anuel lo dijo. Eso es música. Anuel dijo que no graba con gente que sea en Chivito. Ah, pero eso es él. O la vida de Anuel depende del alfa o depende de Tecachi. Pero tú decías que eso estaba mal. No, 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 no. Tú decías que eso estaba mal. No, chivatea a una gente, eso está mal, es un chivato. Chivataki, tú lo dijiste que Chivataki. Claro, un chivato. Está mal eso y va a grabar con la otra. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Un chivataki. ¿Pero qué tiene que ver que él grabe con el alfa? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver eso? Con lo que haya hecho. Que eso es posible. ¿Qué? ¿Cuál es posible? Es posible que... Que se pegue la canción y ya. Que la gente le coja odio. ¿A quién? Al alfa, viejo. ¿Y por qué? Va a estar caliente en los bloques de Nueva York, viejo. Oiga eso. Va a estar caliente. Cualquiera que Tecachi llame, va a grabar con Tecachi. Porque es una máquina de dinero. Primero Dios y después dinero. En el mundo. Lamentablemente. Cualquier... ¿Tú ves todo eso que están hablando? El mismo Anuel. Tecachi lo llama y hay un dinero por por el medio. Yo creo que ahí dijo que no. Porque Tecachi dijo... No hace, lo hace. Tecachi dijo que sí, que hay una canción y después no sale Dios. Lo hace. No iba a ir a la canción. Cualquiera lo hace. Porque el tipo es igual que la que el alfa canta mal o que esto. Pero yo ahora mismo, ¿quién es el comandante en jefe? Es el alfa porque está produciendo más dinero. ¿No entiendes? ¿Y por qué produce su dinero? Porque ha sabido manejarse en la música. Entonces va a ser el remy de la canción... ¿Cómo se llama? Eh, Singapur. Ah, Singapur. Con Tecachi. Singapur. Pero que va a... Por ejemplo, si el alfa va a querer hacer un remy en esa canción con más gente, hay gente que no se va a querer agregar ahí. ¿Ya oíste? ¿Quién? ¿Quién? Si tú no vas a querer agregar... Si llamas a secreto, secreto va a decir que no. No. Y si llamas a el poeta y el poeta va a decir que no. Pero tú estás hablando de gente bajita, gente bajita. No, gente bajita no. No, no, gente bajita. Está bien ahí. Que llame a Noel. No. Que como ahí se grabó. Ah, que son ellos dos solos. Que llama a Darén. A que solo. A que son ellos dos solos. Y se va a pegar la canción. ¿Por qué nadie va a querer agregarse eso? ¿Quién quiere agregar? No, es que eso es personal. El alfa no tiene que ver. Oye, ese tipo tiene tantos problemas personales que tuvo que cerrar el Instagram. Y tiene millones por saco también. Tiene mucho dinero, eh. Mucho dinero. Acéptalo, no man. Eso es un logro para el alfa. Un logro increíble. Mira, mira. Ahora, yo te adivino quién fue que grabó el video, ese video. Bla. Bla. Nadie puede estar más cerca. Wow, qué locura. Oye. Nadie puede estar más cerca del alfa que Bla. Yo lo que digo es que tú te comías Tecache aquí. Claro. Un chivato. Yo le decía de todo. Le decía de todo. Sí, pero me siento feliz por el alfa que va a grabar con Tecache. Que está mal. Ah, porque ahora va a grabar. Sí, porque ahora va a grabar. Tiene que ser un beneficio, pero antes no. Un beneficio, claro. Yo nunca hablé del tema. Esa sí, esa canción no va a sonar en los bloques de Nueva York. Es que no suena igualito. Suena igualito. Venga acá. No prohíben canciones de pingaí como quiera. Porque en un año se le olvidó a la gente lo que hizo. Y ya. Lamentablemente, porque así es nomás. No se lo olvidan, Néstor. Tú estás como análogo. Néstor, no se lo olvidan porque mira, el Instagram de él está borrado porque ya está corriendo. Porque son miedos. Todavía está cobrando a Noel de la canción. Óyeme, ¿sabes qué puede ser peligroso para Tecachi? ¿Qué? Eso. Tecachi no para el alfa. No, es un éxito para el alfa. No me venga, que está equivocado. Fulano de tal, grabó con fulano. Ah, él va a bajar para acá. Millonario el alfa, millonario con esa canción. Millón no le va a sacar. Es lo único que le importa. Es lo único. Lo único que al alfa le importa. Aunque tenga gente en contra. Aunque tenga, exactamente. Aunque tenga gente en contra. Yo te digo a ti que eso le puede buscar un calentón a él. A nivel de calle. ¿Se pega o no se pega la canción? Se va a pegar y pues está a pegar. La canción está a pegar. Pero le va a buscar un calentón, Néstor, y tú lo sabes. No, pero eso no le importa. Ajá. Pero que no importa porque no le va a quitar dinero. Eso. Él no va a gastar un peso con lo que a la gente no le importa. Lamentablemente, se le está yendo lejos. La grabación del año. Alfa y Chibataki, digo, y Tekashi. La canción del año. El Remy de... Le voy a sacar cuatro. De Singapur. Eso no le importa al alfa. El alfa es un tipo que está puesto, puesto, puesto para lo de él. En cuanto a música. No importa que te caches y ha matado a 20 gente. Cuidado si ahí en esa canción le responde a Tóxico. Ey. Ey. Ah. Un error fuera un error grande. ¿Cómo que un error, Néstor? Sí, un error grande. ¿Cómo un error, Néstor? Sí, yo respondí a Tóxico. Tóxico. Sí, porque es que está muy despegado. No, es que es un tipo respetable de este movimiento. Pilar del movimiento urbano dominicano. Sí, pero no está pegado. Sí, pero es que no... Ah, pero no está pegada la canción Duro por tu casa. Pero no está pegado. ¿Cómo que no? Duro por tu casa no está pegado. No puedo, no. No está pegado todavía. ¿Que no está pegado en esto? Y tiene llama de un millón. No está pegado. ¿En dos días? ¿Dónde tú lo escuchaste? Por aquí, llegando aquí al canal. O sea, que yo tengo que ser sincero. Yo pongo muy música en mi vehículo y no escucho nada. Ya. Yo fijo por los números. No, yo la escuché porque la busqué en YouTube y toda la vuelta. Pero no debe... Néstor, pero decir que la canción Duro por tu casa no está pegada, Néstor. No, no está pegada. Tú sabes porque tú me has dicho lo que es pegado y eso nada. Ajá, pero eso sí yo supongo que está pegada. Está sonando, pero no está pegada. Ah, bueno. Sonando, sonando está. Si está sonando, pues tu casa. No, ok. Que sobra Shadow Blow ahí esa gente... ¿Cómo que sobra? Sí, sobra. Entonar. Mira, vi a... Pero Shadow Blow fue que me le metió en este... Mi opinión, no. Mi opinión. Ajá. Debió entonar a Machado Blow ahí en la canción. Atención, Villalona. Néstor Flow dice que Shadow Blow estuvo muy flojo en la canción. Y para mucho fue que mejor le metió. Mi opinión. Pero es que imagínate un dembow, Néstor, creo que va a entonar. ¿Cómo lo hizo a los últimos? Ah, pero lo hizo entonces. Sí, pero que le habían quitado la parte de rapear. Porque como que el rapeo de Shadow Blow... Pero él lo hizo bien, él lo hizo bien. Pero que no gustó, hombre. Y le dio duro al poeta. No.